¡Burro! ¡Burro! El de la llamamela, el de la llamamela, el de la llamamela La burrada de Tomás, la burrada de Tomás, la burrada de Tomás La burrada de Tomás, se toma todo el Caribe Así se lejos se va, a riachas y a montería El carnaval de Chapapela, el carnaval de la autotonía La burrada de Tomás, burra quechara y alambrera Borramos burra y burra buena, la maragueras y corcoviona La burrada de Tomás, para el Banco Magdalena El festival de la cumbia La burrada de Tomás, se va para Soledad y para Sabana Grande La burrada de Tomás, se va para Sabana Larga con el Hijo de Mondancha La burrada de Tomás, y se va para Malambo a rumbear los carnavales La burrada de Tomás, se va a disfrutar a Plato, al Banco y a Aracataca Se va para Malangue, Oveja y Carmen de Bolívar Se va para Mil Santana, para el carnaval de Jue El de la llamamela El de la llamamela El de la llamamela ¡Agui! 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 ¡Gracias!